Aquí el señor Bendodo, he leído que dijo ayer que esta era una organización criminal. Mire, le voy a decir lo que es una organización criminal. Una organización criminal es aquella que cuando se detecta un caso de corrupción en su seno, en lugar de poner las pruebas a disposición de la justicia, las rompe a martillazos. Eso es una organización criminal.